Para el cielo y la montaña Para el río y el valle Para mi pueblo, mi país Para el sitio donde yo nací Para mi madre y mi padre Para mis hermanas, mis hermanos Para mis amigos, para mí Para los que tanto amo yo Santa María, prego vernos Santa María, prego vernos Para el mundo y el pueblo En sus crisis, en sus penas Para los niños del futuro Para las guerras que nunca terminan Santa María, prego vernos Santa María, prego vernos Para el cielo y la montaña Para el río y el valle Para mi pueblo y mi país Para el siglo donde yo nací Para los héroes de hoy Y los solitarios sin poder llorar Y las madres, la fuente de la vida Para este mundo con tanta pena Santa María, prego vernos 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 Gracias por ver el video.